En este vídeo aprenderás a ver y acceder a las tareas de Canvas. Puede ver las notificaciones de tareas incluyendo las notificaciones sobre nuevas tareas y cambios en las fechas de entrega, en el flujo de actividades reciente en el tablero. La barra lateral incluye una lista de tareas para realizar un seguimiento de las tareas por completar para ver las tareas recientemente enviadas y calificadas. Haga clic en un vínculo para ver la página de la tarea o del evento. El calendario muestra las tareas con fechas de vencimiento y eventos del curso. Para sincronizar el calendario de Canvas con el calendario de Google, iCal u Outlook, haz clic en el enlace de comentarios del calendario. Dependiendo de la configuración del curso de tu profesor, hay varias formas diferentes de acceder a las tareas desde el curso. Haz clic en Tareas para ver y buscar tareas por fecha o tipo. Haz clic en Módulos para ver las tareas organizadas en módulos del curso. Para visualizar las tareas calificadas, clic en Calificaciones. Esto permite ver su progreso y cualquier tarea pendiente. Haz clic en el título de una tarea para ver los detalles de la misma. Los detalles de la tarea pueden incluir el título de la tarea, la fecha de vencimiento, los puntos posibles, los requisitos de presentación, los tipos de archivo aceptados y las fechas de disponibilidad, las instrucciones o el tema de la tarea y una rúbrica. Para enviar la tarea, haga clic en el botón Entregar Tarea. Si tienes alguna duda, escríbenos a ca.fen.uchile.cl En este día, se tiene alguna duda, escríbenos a ca.fen, a ca.fen.u. En este día, se tiene alguna duda, escríbenos a ca.fen.u. Gracias.